Disculpe, señorita, pero no puede usar eso aquí. ¿Y por qué no? Es inapropiado. Es un top. Estamos a 105 grados fuera. Vas a tener que cambiarte o taparte. Sigo sin entender por qué es inapropiado. Bueno, es una distracción. ¿Para quién? Para los varones aquí. Ellos no necesitan ser distraídos mientras tratamos de aprender. O sea que la habilidad de los varones de controlar sus ojos y ser respetuosos es mi problema. Bueno, estás usando algo que lo pide. Di eso otra vez. Te reto. Solo digo que no puedes ponerte algo revelador y esperar que no miren. Esto es un ambiente de aprendizaje. Y tú nos estás quitando el tiempo para aprender mientras proteges la habilidad de los varones de aprender y no mi habilidad de estar cómoda. Quizá en vez de tratar de enseñarme qué debo vestir, podríamos enseñarle a los varones a ser respetuosos y no mirar a las mujeres como objeto.